donde yo le digo yo no he tenido nada que ver con temas de depurar los políticos yo no sé aquí el problema es andar tirando piedras porque en todos los gremios en los políticos en todos hay miedo de este gobierno hay que los dos años de narcodictadura y él estiraron al agua y nada menos que al mero primer damos a mel a carlos y al hijo y entonces de qué estamos hablando no hay que tirar piedras sobre todo cuando uno fundamenta las acusaciones en lo que alguien dice sin haber sido juzgado la constitución del derecho que nadie puede ser señalado como culpable sin haber sido juzgado se me preguntan por merced la de a mí yo nunca le mire nada de él lo digo que tuvo el señor fue que no luchó contra la delincuencia pero un tema de cada quien lo hace cada quien ese gobierno su manera lo he escuchado dicen ellos que empezaron como el 2002 algo así o 2003 a investigar a juan volando yo nunca le miren nada no puedo decirles si está o no está porque recuerden que son actividades que no se hacen a la como en la luz pública y lo que se hacen escondidas hombre ahora usted siente que detrás de estos casos presidente hay algo que los quieren señalar que los quiere involucrar le digo esto porque todos los presidentes desde celaya para atrás estamos con este conflicto no si es que ustedes miran en todos los países o sea de lo mismo ustedes se sientan en el tribunal de nueva york y la telenovela que están viendo hoy la van a ver en todos los casos lo que para que esto no llama la atención porque la también está en directo cada vez que le pregunta algo al fiscal a un testigo y que el testigo conteste lo miran directo pero siempre es así solo que no con la o la difusión que ha tenido este juicio del partido nacional como me da libre y con el partido liberal y las posibilidades de ganar las próximas elecciones y pues cualquiera puede tener porque están empatados y aquí no han mencionado ya todos los que decían que no que dos años de sonar con dictadura plas los zampan al pozo también estamos iguales de igual a igual comer